Para que no baile Para que te enamores con su música En este 2008, Pasión Pudiera Escuchalo Presentando su primer material de decisión Esto es Pasión Pudiera Solo me queda una imagen de tu carámen Al mejor estilo de música enseña Pasión Pudiera, pudiera El borrachito El borrachito Ahí viene con un vinido Borracho de la cabeza Con una cuanta se piensa El chupa El borrachito de chupa Ahí viene el chupa Ahí viene el chupa Niña Vuelve Sin ti Ya no puedo vivir Y mucha más estudia de Pasión Pudiera Niña Rá, rá, rá Rá, rá Rá, rá, rá Rá, rá mí también Dónde ir a Pasión Pudiera Todo esto es la naturaleza Para que te sea